Hola de la Tía Angélica, ya lo de allá, ya eso está olvidado, aquí, nosotros, como viviendo, no sé si escucharon ahí, tenemos un terreno ahí, ya lo medimos todos, ya va a firmar como testigo mi hermana Berta, ella dijo que no me tiene nada, pero aquí sí, porque estamos hablando de cosas como son, ella va a firmar como testigo, y va a firmar también a las señoras que es mi tía, todo está bien, dejé lo que tenía que dejar yo, porque también ellos también, personas que están, ya no me voy a callar nada, porque está todo legal, yo no voy a dejar ningún problema aquí, yo ya le hablé a uno de mis cuñados también, ya le hablé, le dije, le supliqué, me humillé realmente, y yo estoy muy en mi derecho, años, años yo vine aquí, y fíjense, esta historia nunca jamás a nadie le va a cambiar, aunque Marisol ya se puso del lado de sus papás, ya ok, no me importa, yo voy contra que sea, este, hace años, a mí me deportaron en el año 2004-2005, no sé exactamente el año, pero yo eché a ver que realmente, realmente, pues dije, si me deporté, ¿qué voy a hacer? que yo vine aquí, aquí en el trabajo de Marisol, fíjense, esto es abuso de confianza, no es nada, a mí no me pidan papeles ni nada, porque es abuso de confianza, y eso, y también les voy a decir ahorita, no tengo ni que demandar a él, voy a demandar al dueño del terreno en el que tiene los papeles, porque así lo marca la ley, ok, les digo para que no se me alteren ni a los familiares ni nada, sí, díganle para los papás, a los hijos de don Juan Gómez, sí, yo voy a poner con todos, ya, ahí voy, hace años yo me, me aportaron, y yo traigo una troca, a, Tajo, una 99, ok, yo vendí esa troca, y yo, yo decidí, yo decidí comprar un terreno para construir aquí en una casa, yo decidí, porque en aquel tiempo yo decidía todo, ¿verdad?, todo yo lo decidía, pero yo hablé con Marisol, dije, pues, ok, ¿dónde quieres tú que te haga una casa?, y le voy a decir esto, como, 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 cuando pones en un juzgado, en un juez, que lo juras, yo lo juro, por Dios santo, y por mis hijos, mis hijos, que estoy diciendo la verdad, y nada más que la verdad, yo, me hagan hasta, de verdad, casa de escudaje, pero, yo, 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 yo le le dije a Marisol, le dije, ¿dónde quieres la casa?, le dije, que se le quede allá, allá abajo, dijo ella, que no quería nada allá, ok, yo tenía terreno allá, o X cosas de mi familia, yo podía agarrar un lugar, pero no, no, no quise, ok, lo que yo quería, que como la familia de aquí de ella, la enviaban a uno, a mí me enviaban por, por nosotros no tener dinero, ¿verdad?, pues yo dije, este, debo hacer una casa para demostrarles que tengo feria, así, así de mi modo de hablar, ¿verdad?, ok, me dijo el señor, ¿verdad?, el papá de Marisol, digo, dice, ¿de qué lado de la cartera?, dice, oh, le dije yo, oiga, le dije, este, Marisol y yo queremos que nos hacemos una casa, le dije yo, este, no, ¿cree que me pueda vender un terreno?, pensaba que esto era después de él, ¿verdad?, yo queriendo aquí, me dijo también, ya que vino aquí, me dijo él, dijo, dice, mira, dice, ¿de qué lado de la calle?, de la cartera?, dice, es mío, dice, si gustas, dice, este, no, si quieren, yo les, ayer no les doy, no les doy, pero diga, yo dije, no, oiga, le dije, este, yo quiero un lugar que yo pague, que no quiero un lugar donde me tengan que regalar, porque no tener este pleito, porque yo sé, mi familia toda ha peleado por terrenos, entonces dije, dije, bueno, pues aquí dice, es mi tío Juan, dice, pero, pero si, si, si gusta, dice, no, este, para ayudarlo con él, ok, yo, que él no se mereciera, yo le iba a decir como que era, pues trátenlo usted, yo sí tengo esa maña, como que era, de meterle a alguien más que te va a ser llegado, porque no falle el trato, ok, y pues sí, quedamos en, me dijo que 10 mil pesos, ok, pero yo compré todo el terreno, dicen, voy a decir como es, compré todo el terreno, donde enseño yo una foto del satélite, donde está mi casa brincada, donde él me quita un pedazo de terreno de todo el carro, donde todo ese terreno yo lo compré por 10 mil pesos, ok, yo siento aquí la casa en medio del terreno, si yo hubiese sabido que él iba a agarrar ese pedazo, ok, yo me hago más para allá, pero bueno, está bien, eso es lo último, vamos a dejar aparte eso, ese pedazo, vamos a dejar aparte, oh, y aparte de eso, está bien, la barra atrás lleva un mamposteo, y esto ya lo he hablado con todos, me ve como que estoy loco, pero ahí va, yo había hablado mucho de esto con la familia, con todos, ya saben, ya me he echado pleitos buenos y todos me he hecho pendejo también, y no entienden, realmente esto no es hablar mal, nadie me da que no mentiré nada, porque ya me cansé, tengo años, esa es la razón por qué va a disorcer vino por acá también por la causa de la casa, porque no cree que ella pelea, que yo pelea con su familia, no, ok, todo eso lo voy a decir, todo eso lo voy a decir, ven, hola si salió, también lo voy a decir, ok, resulta, sí, también eso lo voy a decir, resulta, hola si estás, sí, yo sé que, ella dice que estás en su nombre, yo nunca he visto los papeles, voy a eso yo, porque es la verdad, ven, he alegado muchas veces y no sale ella a hablar, está bien, eso también lo voy a decir, porque estás mintiendo, la casa está en mi nombre, ok, está en mi nombre, me la quieres quitar para venderla, di la verdad, no es todo, el problema, está en mi nombre, y Paco y todos están apoyando allá abajo, que está miento, no ocupo apoyo, yo me voy, ok, no tengo que alegar, tengo que alegar, tengo que alegar, tengo que alegar, espérenme, ella me hizo transmitiendo en vivo todo el tiempo, me hizo transmitiendo y no se metía, ok, como ustedes dicen la verdad, están enojando, igual, la casa la compre yo, yo decido a qué nombre se va a poner la casa, así de fácil. No, ya vengan, sepan, ustedes no entienden, ustedes me entienden, he rogado, he chillado, ustedes me, no, 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 todo eso lo voy a decir aquí, sí, pero no, porque, ok, déjame hablar, ok, aquí se va a quedar grabado, ok, en qué me quedé, bueno, yo le pagué el dinero, Mero, yo se le di a mi cuñada, ya, ya, le hice dinero aquí, cosa que ella inventó otro rollo, ok, ella inventó, 10 mil pesos me costó el terreno a mí, ok, dejé, comprada la varilla, los castillos así nomás, este, parados ahí, y yo decidí dónde, 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 dónde quería la casa, el plano de esta casa, es más, tengo una casa que ya no sé a mi nombre, ya, y ya no sé bien tampoco, allá en Dallas, pero el mismo plano de aquí, esa es la prueba que yo tengo, que el plano de cómo se debe aquí, es la mismo plano que está una casa de nosotros, está en nuestra propiedad, que viene a mi propiedad, pero ahora es, este, la, está una hermana mía, ponen ellos en duda que la casa es mía, en eso yo me fui por el norte, me fui por el norte, a ver cómo me iba, yo estaba deportado ahí una vez, yo estaba deportado ahí una vez, también que comente Marisol, porque segunda más, este, yo estaba deportado, me fui por el norte y yo, y empecé a yo mandar dinero, ok, yo forzaba Marisol, fíjense, forzaba Marisol, para que mandara dinero para que quedara en nuestra casa, no sé si son muy largos, pasaban los años, ok, no hay duda que la casa es mía, ¿verdad que no?, al tiempo cuando yo vengo por acá, ¿quién me querían dar los papeles del terreno?, no de la casa, del terreno, estaba, no me decían, no tenían los papeles en ese tiempo, los papeles no los tenían, entonces yo voy con un señor que se llama aquí, René, uno de Valderrama, y me viene a medir aquí, él me midió y hago el papel, a nombre mío, a nombre de la, de la, de la, de la, de la, de la, de la escritura del terreno, que es este, Juan Gómez, pues así voy a decir nombre y todo, Juan Gómez, y voy y le digo a mi suegro, digo que, que, pues que, y no, que no quise irme a él, entonces yo me enojé, y, y voy ante, ante, ante Juan Gómez, le digo, oiga, este, ¿me puedes girar este papel? dice, dice, sí, dice, no, no puedo girar este, yo, yo, yo ha firmé un papel, yo ya firmé un papel, a ver, vamos a ver, Marisol, si no, 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 no va a dejarme, me estaba, me está interrumpiendo. Hola, si, entiendo por qué bloquear las personas, a ver, hola, si, entendí, ya, pues está interrumpiendo la audiencia, es ese pedo. Marisol, te voy a comentar, no bloquearte, ¿por qué? Ocultar el usuario, ¿qué? Sí, es que ella ya me iba a poner en mí en cuenta, o sea, tú tuviste que venir para acá por tal de que no, porque fíjense lo que me dijo a ella, no, 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 Marisol, el terreno y yo, no. Marisol, ¿qué hagas en vivo? Marisol apenas nació y ya apenas. Ella no estaba aquí, ella no tenía nada que ver en ese jaleo, nada, absolutamente nada. Ella está afuera, ella acaba de llegar apenas, ella vive de lo nuestro, no vive de nadie más. No estaba monetizado el video, eso les digo, no estaba monetizado el video. Yo abrí aquí el canal porque dije, me van a cerrar este, cualquier cosa, por eso yo abrí aquí el otro canal. Y les empecé a transmitir primero con mi familia, con nadie más, para ponerse el ejemplo, porque mi familia lo tiene de lo peor, sí, pongan que se me lo peor, pero ¿saben qué? Hay otras familias más peores todavía, porque hacen cosas, según, se escudan de la ley. A mí ya me dieron un papel falso de este terreno, ¿verdad? Copia, así de mí creí que era verdadero. Por favor, por favor, como les dije en la portada del video, del en vivo, ustedes son mi vida mía, ¿por qué? Porque nadie puede arreglar este problema más que la sociedad y la vergüenza y la dignidad. A Valeria lo bloqueé, porque no me dejas salir del tema. Ella tuvo muchos años que recuerda arreglar este problema, aquí no más me creí como joder, pero no es tanto ella, es por lo mismo del problema. ¿Qué voy a decir? Yo no voy a decir ante una ley. O sea, yo me voy a Coyuca. ¿Qué voy a decir? Yo no voy a decir ante una ley. O sea, yo me voy a decir... De hecho, yo me voy ahorita para allá. Voy a hablar con las personas involucradas aquí en esto, ¿verdad? Y ahorita fui a... Quería hablar con el papá de Marisoli y no, 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 que no salió. Está hasta la gente, según. No, de hecho, yo no tengo nada que hablar con él y yo, porque ya, pues ya, pasaron bastantes años y no... No han querido hablar de su situación. No hablar mucho, porque si voy a hacer un pleito ilegal. ¿Verdad? Marisoli es que hay que meter en este jali como que la prefería estar en una idea. Ellos no se hizo de todos modos. Este... Pero fíjense. Ella se quiere machar, ella por limpiar a otras personas, pero allá ella, yo ella, en nombre de gente que tiene tijalos. Ahí está más disolida. Ahí está más disolida. ¿Por qué? Sí. Por el de abajo, te estoy enseñando, dime. En video, que miden, allá miden. No, 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 y a ver si a ti, te vas a dar, te vas a dar, te vas a dar a ti. ¿Verdad? Háblense adelante, a ver si te vas a dar. El pleito es contigo, Marisol. El pleito es con ella, ella no tiene nada que ver en tijalos. Ella también tiene nada, porque yo me agarré con ella, pero no. Y ella se ve, tipo, papá está bien, ¿verdad? Pero tiene que estar por la razón. Este, vuelvo a repetir una vez más, no tiene nada que ver con él, con Marisol. Este pleito no es con ella, es con la propiedad y las personas que se interesan en la propiedad. Vuelvo y repito una vez más. Mi mujer nunca trabajó y el tiempo que trabajó, trabajó con Angélica y no creo que le haya dado tanto dinero para hacer esta casa. Y todo el resto aquí, que se he dividido, se he dividido por, como, como, como dicen las, los videos que por YouTube, que realmente, gracias a Dios, casi, por ustedes, he estado aquí, yo también vivo todavía. Y mi familia también, comiendo también. Me han, me han amarrado aquí por años, ya tengo años aquí amarrado, que no me voy, por causa que no me, a la cuenta de un suicidio que me amarraba aquí yo. Tu marido no debes, también que seas tu padre, pero no debes defender cosas que no tan bien. Yo contigo no he estado con los diámbres, todo lo que quería para ti, yo. ¿Sabes? Sí, yo, a ver, cuando tú estás metiendo, como tú dices, un montón de mierda, dile que es un libay que se quiere juntar con una prostituta de abajo y quiere la casa. No, dile que es un libay que se quiere juntar con una prostituta de abajo y quiere la casa. No, mira, sí, 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 no sabes que no es vivo. Se está exigiendo la casa porque quiere, hay una otra mujer. La casa no, quiere el papel de el terreno. No es con ella el pedo. Contigo no es, contigo no es, contigo no es, no es nada, contigo no tengo, contigo no tengo nada que pelear, contigo, contigo nada que tengo que pelear, contigo nada, contigo nada, además, era poco hombre fue el 15 de andar, de ser poco hombre, lo bueno que me dio Dios la propusión de demostrar al hombre que soy. Mi familia es toda una mierda, toda, toda, No me puedes decir, va a ir. Ey, eso que digo yo, como es que es una mierda de mi familia y fíjense nada más, eso que yo me quedo como admirado. Los mensajes que le están mandando. No me vas a agarrar, no me vas a agarrar, no me vas a agarrar, ey, 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 yo voy sobre el terreno, ¿qué? El día de la plática. Tengo los mensajes que le estaban mandando a Paco, tengo los mensajes que le estaban mandando a Paco, ey, yo me voy sobre el terreno, a mí no me vas a desviar, punto, que truene, que truene, que truene, este caso tiene, yo estoy, ey, a mí no me importa, es un error que me pongan en otras cosas, yo voy sobre el terreno, punto, no me voy ya, tal vez yo, que se va a enojar verte que, que, que se loque, a mí no hay problema, que se loje, yo voy sobre el terreno, que era lo mío, punto, y si me pasa algo. No, no, ey, ey, olvídate. Si me pasa algo, aquí, aquí estoy, así siempre es, ay, pruene, ey, ey, a mí no me va a pasar nada, yo voy sobre el terreno, que se muera, que se muera, yo voy sobre el terreno, o sea, ya no me vas a desviar, rame tu consejo, siempre me hace lo que pueda hacer, ¿Qué me importa la batería? Nadie te va a hacer nada, nadie, nadie te va a hacer nada. Me da coraje porque cuando voy a ir a mi suero y no me responde, o sea, no me dice, o sea, me ignora. No te preocupes, yo te voy a cuidar, chiquitita, yo te voy a cuidar, no te va a pasar nada. No te puede pasar nada, porque si algo pasa, no pasa mi nombre ni la casa. Me acabo de levantar mi gente y me voy a decir, ay, perdón. Ok, tengo que mantener la calma, tengo que mantener la calma. Tengo que mantener la calma, tengo que mantener la calma. Oh, el terreno que tengo ya, 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 ya. ¿Por qué creen que no me voy a cuidar? Porque no me voy a cuidar, porque no me voy a cuidar. Ey, pues uno no tiene que quedar de ratero si no tiene nada que sigue en su vida. ¿Por qué no mandas de regreso a su ojo? No, tú no eres el perro, tú no, tú quítate, tú quítate, tú no eres. De la casa. Tú no eres el tí, tú no te voy a cuidar. Ey, contigo no tengo nada que alegar, entiéndeme. ¿Cuándo hice trato contigo? ¿Qué opines? Ey, no, 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 yo no hice trato contigo. ¿A la de dónde estás? Yo no hice trato contigo. Yo no hice trato contigo. De la casa de la mujer. Ey, exactamente. Hay cinco hijos y nos vamos nuevamente. Esta es la mujer. Ey, yo no hice trato contigo. Oye, yo no puedo decir ni como... Y le disculpen lo que hacen, digo, si ni cuenta me doy. Ok, aquí no se puede tener privacidad porque la gente dice que uno no tiene vergüenza. No, no, yo voy sobre el terreno. A mí no se puede decir, yo voy sobre el terreno. Yo voy sobre el terreno. A mí no me importa, porque si ya ya... Voy sobre el terreno. Voy sobre el terreno. Voy sobre el terreno. Voy sobre el terreno. Quiero que me clarezcan lo del terreno. ¿Por qué? Porque ahí está metido vivo. No te lo envió a ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está metido vivo. No te lo envió a ti. ¿Ven? ¿Sí ven? Ya sé que ahí viene que regresó. ¿Por qué te regresó? ¿Por qué te regresó? ¿Por qué te regresó? ¿Ven mi gente? Me quieren hacer como que... Entonces me lo envió su pa. ¿Su pa o me lo envió? No hiciste trato. No hiciste trato. ¿Con qué? Con el mentivo. Yo hice trato con tu pa. Así que no se crean de las cosas. Yo hice trato con tu pa. A los días voy a explicar todo. Yo tengo un distinto. ¿Qué hagas que pintar? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Le dije su pa. Así pide a carmen. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así pide a carmen. ¿Y cómo que tal? ¿Qué tal a casa tu robin? ¿Cómo que tal a casa tu robin? Porque yo después le pagué. A los años le pagué el terreno a mi papá. A los años. A los años. Pero tú trabajabas. Tú trabajabas. Se lo mandé a los amos. Y me la casa. ¿Con este trabajo en Estados Unidos? ¿Con Angélica? Enseñame inco tax. Inco tax. Enseñame inco tax. Pero voy a enseñar. Enseñame inco tax. Voy a enseñar. Enseñame inco tax. ¿Está volada? ¿Enseñame inco? Yo lo tengo. Aquí está ya. Vos veías las cosas de inco tax. De inco tax. Las reformas de inco tax. Inco tax. La reforma que tomasiste. No está verdad. No sé. Sigue. Te vas a hundir. Te vas a hundir. Te vas a hundir. Te vas a hundir. Ya. Ya. Ok. Ya viene mi gente. Me está negando que su papá no me vendió. Me dice que Juan no me vendió. Y él me dice que me lo vas a ir gay. Y me finqué nada más. O sea. Esa es la idea de su papá. Ya con eso hundió ya. Es la idea de su papá ya. Que nomás llegué y me finqué nada más. O sea. Por eso no he acabado yo en mi casa. No me importa. No me importa. No me importa. Ok. Si. O eso lo voy a dejar. Fíjense nada más. Ya me levanté del tema. Ya me dijo. Que yo no le compré a Juan Gómez. Tampoco le compré yo a su papá. Porque si. El papel me jode. Y no le compré yo a él. Pero verbalmente yo le compré a su papá de verdad. Y. Ese juicio fue el intermediario. Y ya dijo que ya me llegué y me finqué. Ahí estábamos. Y sabe qué. Que me cuesta. Tan real. No. Tan real. Tan real. Tan real. Tan real. Tan real. Tan real. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!